Andalucía Para mí Andalucía es tradición, arte, cultura y tenemos muchísimos ejemplos que abarcan todo tipo de estilos musicales, artísticos y han trascendido más allá de nuestras fronteras, incluso en Sudamérica y en todo el mundo. Estoy muy orgulloso de ser andaluz, de formar parte de esa cultura y de esa tradición y de propagar lo nuestro allí donde vamos.